Creo que estamos persiguiendo el mismo sueño y sobre todo creo que por ser latinas tenemos este carisma y esta unidad entre nosotras. Pero si debiera escoger a alguien para mí sería Miss Ecuador, que representa la imagen de la amistad entre las latinas, que ha tratado siempre de unirnos y cuando no está con una está motivando a la otra. Entonces para mí eso es muy importante, tener una representante que siempre esté al pendiente de la otra, que sepa dar amor y sobre todo que tenga esa sonrisa siempre en la cara de amabilidad y alegría. Muchas gracias.